No juegues, por favor. Estamos en la clase. Terminala, estoy trabajando. Tranquila, llevamos a lo de papá, ya fue. ¿Dónde es la casa? Acá hay. Ahora vas a ver. No es una casa. No, es un palacio. ¿Cómo estás a lo de tu padre? Bien. ¿Tenés lugar para estudiar? Sí. Eli, la cantante que les prometí. Hola, Manu. El baterista, qué chiquito que sos. ¿Vos también? Sí. ¿Cómo voy a venderla sin mi primera guitarra? Manu, ¿por qué no le decís para que toquen la banda? No, ya fue esa etapa en mi vida. Dos días mueren sin tu amor. Creo que no me reconozco. Esta es la plata para los estudios de ustedes. Me quiero dedicar a la música. Vos tenés muchas condiciones, Manu. La música no es trabajo. César. ¿Vos entendés, Manuel? Aparte de la música hay que estudiar algo, porque con la música nunca se sabe. Voy a terminar siendo un ingeniero con un cuaderno lleno de canciones. No, a mí me regusta lo que haces. Buenas noches. Es la primera vez que toco en una banda donde vine a hacer a dos de mis compañeros y no hablo musicalmente, gracias a mis hijos. Yo voy a necesitar que me banquen un par de días, ¿viste con la plata? ¿Me podés decir qué carajo hiciste con la plata que me sacaste? ¿Por qué papá tocó con nosotros en la banda? A mí me parece cualquiera. Todo bien, pero esto no es lo que me propusieron ustedes. Bájate. No sé para qué hago esto. Confía en vos, Manu. Vos ocupaste de Manuel, que no sabemos cómo mierda va a terminar. Mamá, estoy acá todavía. Ya sé, mi amor.